¡Ey! ¿Cómo están pequeños? Bienvenidos a otro video más Como pueden ver en el titulo Hoy hay un invitado muy especial Sí, es correcto Es ella, es Hanita Así que sin más preámbulos ¡Hanita, pasala! Es mi hermano Es mi hermana Sí Sé que tu idioma primera es inglés Sí Primero ¿Cómo están? Un muy bien ¿Cómo estás? ¿Qué? Estoy muy feliz Este es el primer collab en mi canal ¡Y está bien! ¡Dang! ¡Gracias a todos por favor! ¡Dang! ¡As a you may know, mi canal no es en inglés ¡I know! ¡Es en español! ¡So I know that's a challenge for you! ¡No, es! ¡Es es, but uh ¡It's always magic control! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh Dios mio! ¡Oh! ¡Solomante habla español! ¡Oh! ¡Cresante! ¡Bonjour! ¡Oh! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, viz, siete, diez! ¡Diez! ¡Oh! ¡C'est la vie! ¡Mijalo! ¡Uh, chichi! ¡Un chía! ¡Un chía! ¡Má! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mite de Eisenbahn! ¡Lernervierse! ¡Slampe! ¡Oh! ¡Blooten blonen! ¡Listo! ¡Oh! ¡Listo! ¡Listo! ¡Pregundo! ¿Qué? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Ay, Hanna! ¡Este es el pastelito challenge! ¡Ok! ¡Me gusta pastel en mi boca mucho! ¡Siempre! 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 ¡Pastel en la boca! Para la gente que no sepa el pastelito challenge es un challenge Paso número uno es ponerte la galleta del pastel en la frente Paso dos entiendan comer en la boca sin manos ¡Exacto! ¡Sí! 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 No, jenita Es ok ¡Nunca! No llores No llores más Número 3 Quien se lo coma primero, gana Y bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo te sentiste? Cansada Listo a comer ¿Comer pastel? Sí Como somos Jan y yo, somos un par de locos, vamos a decidir llevar este reto al siguiente nivel Hemos agregado no solamente los clásicos pasteles y galletas, sino una variedad de productos ¿Verdad? Verdad Entonces, empecemos En mis ojos Ok, Juanma, dinos 3, 2, 1 Lo siento Voy a ganarte, Janita Perdiste Perdiste Tú Está bien 3, 2, 1 Este está más pegajoso Ay ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¡No! Me he jugado Estoy muy feliz Muy feliz, bro Muy feliz Feliz de aquí a la montaña Hermano Hermana Ok Boom Boom, boom 1, 1 Javar tu boca Esto a la boca 3, 2, 1 Estoy haciendo la técnica antigua Donde la gente Ay, mi ojo Se metió a mi ojo Se metió a mi ojo Se metió a mi ojo Mi ojo Mi ojo Mi ojo Esta es difícil, eh Difícil Muy bien, Janita 2, 1 2, 1 Merecido Merecido campeonato Azul Es mi favorito color El mío también Ayyyy Azul, 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 azul Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Azul ¡Sucio! ¡Pelo! ¡Pelusa! ¡Cambio! ¡Salud! 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 ¡Listo! ¡Uy! ¡Casi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sucio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Verdad! ¡Ah! ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! Ok ¡Ah! ¡Ah! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡¿Cómo?! Necesito concentrarme ¡El dolor! ¡No puedo perder mi canal! ¡No te voy a permitir que me hagas esto, gringa! ¿Qué? Nada Si hiciste trampa va a estar en cámara... No, no ¿No trampa? No manos ¿No manos? No manos ¿Trampa? ¡Cuello! Ay, sí Ah, yo, ah... Entiendo ¿Sí? Claro Ah, ok Tres, dos, uno ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Mi ojo! ¡Tu ojo! ¡Ya lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡1 ¡КАmm! ¡Ah! ¡4! ¡2! ¡Wow! Está impactado! ¡No te voy a mentir! ¡Yo, impactada! Para mí Pues... Muy buen desempeño Que era el rey de Flagia lo hace así Muchas gracias Amigos Vamo Hermana, Hanna Hermana Hermano, Juanpa Lo siento mis españoles Un pescado para ti Solamente uno Un pescado Solamente uno A la boca Pescado Pescado a la frente ¡Listo! 3, 2, 1 No ¿Cómo? Ya me lo traje ¿Cuándo? 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 Anita ¿Estás bien? Yo creo Para toda la gente allá afuera Que no habla español No me gusta afuera No quiero afuera No quiero comida afuera Comer Estaba haciendo una locura Estaba haciendo una locura Circulo Circulo 3, 2, 1 ¡Oh! Estuve a nada, a nada, a nada ¡No! ¡Dámelo! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Aquí vamos! ¡No! ¡Bien, abiname! ¡Entów! ¡No! ¡Vną, enam, 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 enam! ¡No! ¡Ahhh! ¡Aaah! ¡No! Muy bien Gracias Ay, mi... Cuello Y el cuello No, bueno ¡El final ha llegado! ¡El momento esperado! ¡El pastelito mantecado! Es momento de finalizar esto con el pastelito oficial El momento final con el paquete dorado ¡Es mi padre! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Tres, dos, uno! ¡No! Aquí lo que uno tiene que hacer es atender el pastel ¡Vamos, chufra. ¡Oy, oy, oy! Cate ¡Uy, oy! ¡Ah! 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 ¡Si! Nada. ¡Nada! ¡En mi boca! ¡Ah! No, no, primero. ¿Si? ¿Primero? No. ¡No! ¡Si! ¡Ya! ¡Si! ¡No! ¡Está en cámara! ¡¿Por qué, guapa?! ¡Porque perdiste! ¡GANIÓ! ¡Tú perdiste! Ahora te vas a tener que pagar por los actos de tu perdición. Nada en mi boca primero. Pero esa regla, no, no, no. ¿Perdiste? ¡No! ¡Perdiste! ¡FORN! Ahora que has perdido, Hanna, tienes que pagar el precio. ¡Dime! Te voy a tener que aventar a la verca con tu ropa. ¡Uf! ¡No! ¡No mis pantalones! ¡Sí, con pantalones! ¡Mis pantalones! ¡Puestan mucho dinero! ¿Cuánto? ¡Alexander Wade! ¡Al agua! ¿Tú tienes un toalla? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ wichtige pared. ¡Gracias! ¡Vamos! Yflowas,�ato, conexión. ¡Sí! ¿Ve? No Está cerrado, güey Muy bueno para mí No Adiós No, no, no En este canal, como bien saben, nadie se puede escapar del castigo Tú puedes hacer nada ¿Nada? Nada Pero, pero como Es magia, nena Dámelos Dámelos No, nunca comer un pedo ¿Un pedo? Nunca huevos crudos en mi boca Es el primer huevo crudo que te comes El primero Es tu primer ¿Para la primera vez? Primero crudo Muy bien, esta es tu virginidad de huevos Beber huevos Tal vez vomites Cien por cien Cien por cien vomitas Eres como yo All right Espera, 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 espera Ok, ready ¿Listos? Or not No veo No veas Cierra los ojos Y digiérenlo Ámalo No se puede Sí se puede No se puede No se puede Sí se puede No se puede Sí se puede Sí se puede Sí se puede No, cara, no 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 Agua Agua Canita, no, canita No No muero No muero No Hanna Hanna Hanna, no Hanna 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 Me Me perdonas por Yo no quería Vaya Lastimarte No 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 Y bueno, hasta aquí el video de hoy Me divertí mucho Lo cierto, mi español es más o menos no bueno Muy bueno Muy bueno Muchas gracias Suscríbete Por favor Por favor Suscríbete Instagram Hanna Hanna Exacto Ahora mismo Seguir Por favor Y sí, aquí les dejo las redes de Janita Para que la sigan Su Instagram Su Twitter Y su canal de YouTube Hice un video con ella Aquí pueden ver un poquito Somos hermanos Está todo el link en la descripción Para que lo chequen Y pueden checar también Los dos diseños de Acapella Link en la descripción Nos vemos La próxima semana Misma hora Mismo día Chao Velo Mi ojo Tu ojo Yo no tengo Lo tengo Lo tengo No 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 Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaah Aaaaaah Aaaaaah